Muy buenas noches, estamos grabando Fallout Shelter para PS4 Pro. Os voy a enseñar más o menos lo que estoy buscando. Voy a enseñar, fíjate, todos los días me he conectado. De momento, mira, os voy a enseñar las estadísticas. Vale, es que solo me falta ese trofeo para conseguir el platino. Por ejemplo, acumulado, mira, llevo 66 horas jugado ya. Y me falta el ataque de los saqueadores, 50 ataques. Y yo creo que me he hecho, aquí lo vais a ver, ¿veis? Ataques de saqueadores detenidos, 38 nada más, me faltan 12. Es una barbaridad lo que me falta todavía. Como tenga que farmear... Es que no... Tengo que dejar... Aquí, aquí está, uno de ellos, ¿ves? Llevo aquí media hora conectado. Y consigo un ataque de saqueadores. Gente, si veis otra forma de que los saqueadores te ataquen al menos dos o tres veces al día... Os lo agradezco. Pero es... No veo por dónde ir. Para poder portar el ataque de los saqueadores. A veces vienen... Es aleatorio, además, el ataque. Pueden venir saqueadores, zombies... O si no, pues... Los bichos estos grandes... Pero es muy raro... Justo que estoy haciendo este vídeo... Que llevo media hora ya conectado... Y justo, mira... He recibido un ataque. Es que... Me desespero porque solo me falta un trofeo para conseguir el platillo. Igualmente... Si necesitéis ayuda... Os quedáis atascados en cualquier... Cosas que tengáis que sacar... O trofeo... Escribidme en este mismo vídeo... Y... Estaré encantado de... Solucionaros el problema. O... Daros... Información... Eh... Todo eso, ¿vale? Como veis... Pues mira... Tengo 650.000 de dinero... Ya he hecho todas las misiones... Todos los trofeos... Tienes... Hasta luego...